La información completa del pronóstico del tiempo, continúan los cambios importantes en el termómetro, como el día de hoy, podemos ver que el termómetro tendrá una temperatura máxima de 37 grados. Observamos que hoy por la noche tendremos una temperatura de 31 grados con escasa nubosidad y estos cambios importantes se verán reflejados para el día de mañana, como tendremos un ligero descenso en el termómetro, temperatura mínima de 23 grados, máxima de 32, condiciones de cielo medio nublado. Y estos cambios son ocasionantes por el frente frío número 46, que está provocando estos ligeros descensos en el termómetro. Podemos observar como para el día sábado tendremos una mínima de 23 grados, máxima de 32. Domingo regresa la probabilidad de lluvia, hay que prepararnos muy bien, sobre todo se verá reflejado en algunas zonas del área metropolitana, es por eso que tendremos una temperatura mínima de 18 grados, máxima de 25. Para el día lunes regresan las condiciones de cielo medio nublado y bueno, muy agradables, podemos observar que tendremos una temperatura máxima de 30 grados. Para el día martes otra vez tendremos la probabilidad de lluvia, es por eso que tendremos este ligero en el termómetro, el descenso y podemos ver como tendremos una temperatura máxima de 27 grados. ¿Qué les parece si observamos a detalle en la imagen de radar? Podemos ver como todo esto es ocasionado por el frente frío número 46, que estará provocando este ligero descenso en el termómetro y la probabilidad de lluvia. Va en conjunto con un canal de alta presión, es por eso que el día de hoy tendremos temperaturas máximas de 37 grados, condiciones de cielo completamente despejado. Un día muy caluroso, sobre todo hay que estar muy bien preparados y podemos ver el total de luz solar que estará de 12 horas con 16 minutos. Y yo continúo con la siguiente fase lunar que será cuarto creciente miércoles primero de abril a las 4 horas con 21 minutos. Y bueno, aquí tenemos la información completa del pronóstico del tiempo. ¿Qué les parece si continuamos con más aquí en Monterrey al día?